de la ciudad de la ciudad de Continuamos señores en el programa y ahora estamos en esta parte que tanto me gusta también hablar de nuestra salud señora hermosa yo quisiera preguntarle algo importante ha notado que hoy en día le toma un poco más de esfuerzo a realizar tareas del hogar que antes hacía con facilidad o tal vez siente que independientemente de la estación del año su piel su pie se torna cada vez más seca y débil o tal vez esa rutina de deporte de todos los días se ha visto afectada por un dolorcito en la espalda que no nos deja continuar con el ejercicio le ha pasado alguna de estas situaciones que he mencionado tranquila porque estos problemas tienen una solución que estoy segura la va a sorprender hoy estoy con José Antonio Quispe de Santa Natura nutricionista el de Santa Natura para que nos pueda aclarar todas las dudas que tengamos en casa justamente hoy tenemos que hablar querido José Antonio buenas tardes buenas tardes de los beneficios de las cáscaras de algunos alimentos tanto que los botamos a la basura de verdad y a mí me da mucha pena cada vez que paso por un restaurante a los mercaditos veo pues este bolsa de cáscar de papa de cáscar de naranja y eso tiene que usarse obviamente pues que no lo vamos a comer así directamente de la cáscara de naranja por ejemplo pero si le podríamos dar otro uso o consumir en este caso la capita blanca de la naranja la capita blanca interna ese verdad ese es muy bueno porque tiene aparte sustancias como el ácido hialurónico que ayuda mucho a las articulaciones a la piel y definitivamente no lo botemos aprovechémoslo y el día de hoy vamos a darle muchas propiedades vamos a hablar de la primera cáscara del primer alimento también valga la redundancia que es el plátano el plátano pues la pulpa es lo que comemos es rico en azúcares naturales tiene potasio vitamina y muchos tipos de nutrientes más pero hay una patología dermatológica que viene a ser justamente la verruga hay algunas personas que tienen verruguitas en las manos en otras partes del cuerpo y esa verruga es por un virus que se llama el virus del papiloma humano y la cascarita del plátano si por ejemplo nosotros tuviéramos esta verdad en las manos que se identifica muy fácilmente porque es como un callo pero con puntitos rojos esa es la verruga ya entonces lo que vamos a hacer es colocar la cáscara de plátano la parte interna de la cáscara de plátano ahí en la verruguita y más o menos tres veces al día ya los tres a cinco minutos por ejemplo ok una semana dos semanas y se desaparece se desaparece obviamente lo ideal es el tratamiento médico en primer lugar pero en este caso este tipo de acción lo complementa muy bien qué maravilla vamos a ir con el siguiente punto señor director que es la cáscara de la papa otro tipo de sustancia que eliminamos que desechamos y que no debería ser así cada vez que nosotros comamos una papita zancochada que rico no la papita amarilla papita blanca guamantanga esta papita tiene que comerse con todo y cáscara cocinarse obviamente con todo y cáscara también y comerse con todo y cáscara porque si botamos esa cascarita estamos botando magnesio imagínate estamos botando este magnífico mineral estamos eliminando además de la fibra por supuesto también estamos eliminando vitamina c no o sea cómanlo con todo y cáscara ya sea la papa el camote la yuca no pero si la papa y el camote yo lo como con todo y cáscara la papita y el camote felicito vamos a hablar también de la cáscara de la mandarina claro mira nosotros tenemos la cáscara que se elimina porque normalmente no como te mencionó no podemos digerirlo porque no tenemos esas enzimas pero si tratemos de consumir todo lo posible esas venitas de la mandarina que se ve esas membranitas también hablamos de la toronja de la naranja igual pelamos la cáscara externa y nos comemos la capa blanca interna todo eso lo trozamos lo podemos comer o lo podemos licuar tratemos en este caso de no si es que lo colamos no botar el vaso tratar de consumirlo con todo un colador en este caso de de cavidades grandes se puede decir ya es importante y aparte también nos ayuda a cicatrizar si tenemos por ejemplo una herida la cascarita de la naranja o la cascarita de la mandarina se puede poner ahí y favorece la cicatrización porque recordemos que la vitamina se ayuda a la síntesis colágeno ya lo sabe señora el colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes lucir un cabello largo y sano y sobre todo sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor como siempre nuestros amigos de santa natura hoy nos traen la solución cuéntame qué propiedades tiene el colágeno plus de santa natura jose antonio puesto me creé un colágeno patentado específicamente por santa natura porque no solamente es hidrolizado significa que se absorbe totalmente nuestro organismo entonces anterior va a la zona que más necesitamos si tenemos pérdida de cabello nos ayuda mejor el cabello dolor en las articulaciones también una cicatriz que queremos mejorar también y se suma en este caso las propiedades del colágeno realizado también la vitamina c del camu camu poderosísima para formar colágeno estamos ingiriendo colágeno y estamos formando colágeno o sea el tratamiento es completo y las propiedades antioxidantes también por supuesto del maíz morado para no dañar la piel para no envejecer nuestros tejidos para regenerar y estar mucho más joven todo el día que importante todo lo que nos comentas y que tienen que ser las personas que nos están mirando querido jose antonio para que se lleven este espectacular producto de colágeno hidrolizado de santa natura simplemente llamar a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla también por supuesto decidirse a estar mejor decidirse a no querer enfermarse y adquirir el tratamiento completo integral de colágeno hidrolizado de santa natura que viene con el cartimix no solamente estamos hablando de articulaciones sino también con el cartimix estamos hablando de tendones ligamentos y por supuesto músculos y este pack viene con un mes gratis de colágeno hidrolizado pero además por supuesto siempre para ti para todos nuestros amigos mejores promociones para las 50 primeras llamadas se van a llevar la maca gelatinizada maca gelatinizada para el caso de menopausia por ejemplo para el caso de andropenia los varones también disminuimos hormonas en este caso hormonas masculinas por supuesto y para ayudar a la regularización que mejor de una a dos cucharadas de la maca gelatinizada que maravilla ya lo sabe ya lo sabe señora si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso del tiempo esta es la oportunidad que esperaba y dale adiós a la degeneración y dale la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de santa natura y marque ahora los números que aparecen en pantalla para que obtenga su tratamiento de colágeno hidrolizado de santa natura pero el público siempre quiere más información que dio con nosotros vamos a mostrar el siguiente vídeo adelante no soportas más ese dolor de rodilla tus manos dedos y codos ya no se mueven como antes y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz alerta estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro a partir de los 30 comenzamos a perder colágeno lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando causando graves enfermedades como artrosis artritis y condiciones mucho más dolorosas presta atención tus articulaciones necesitan colágeno plus santa natura la combinación perfecta de colágeno hidrolizado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina c del mundo el camu camu así lo garantiza janet emmanuel colágeno plus de santa natura te asegura movilidad en tus articulaciones que se vaya el dolor porque la fuerza la belleza y la energía están en la naturaleza están en colágeno plus de santa natura dolores articulares nunca más llama ahora los números que aparecen en pantalla y aprovecha esta increíble promoción por la compra de un tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes te llevas de regalo el segundo colágeno plus gratis que esperas esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock así que no te la pierdas llama ya